Eh, sign, sign second, aprieta la musica Cancha a catorza, ¿no? Galigari Street Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer comenzar Ilusiones, nada más Que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Ya nada, ya nada es igual Y que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a apagarlo con creces Si mis lágrimas Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie te ha amado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jure que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado 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 Es finito Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado